abajo, de pie, sienta, de pie, abajo, de pie, abajo, de pie, abajo, de pie, sienta, muy bien, de pie, sienta, de pie, abajo, muy bien, de pie, muy bien, sienta, de pie, abajo, 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 de pie, sienta, muy bien, de pie, abajo, de pie, sienta, de pie, sienta, de pie, sienta, de pie, muy bien, abajo, de pie, abajo, de pie, sienta, de pie, abajo, de pie, muy bien, abajo, de pie, sienta, de pie, abajo, de pie, sienta, de pie, sienta, hey, Maca, sienta, sienta, de pie, abajo, abajo, muy bien, abajo, muy bien, de pie, abajo, de pie, sienta, de pie, de pie, muy bien, abajo, de pie, abajo, de pie, abajo, muy bien, abajo, de pie, muy bien, sienta, hey, Maca, sienta, sienta, de pie, abajo, de pie, sienta, hey, Maca, sienta, muy bien, muy bien,